¡Pasión canta! Señores, atención entonces, porque canta el tema de Silda, ¡Guanda Pereira! ¡Guanda Pereira! Llévame donde esté, aunque allí yo me muera en sus brazos, yo me muera en sus brazos. De repente el cielo se abrió y un sol grande me iluminó y era Él que me sonrió, el dueño de mi vida. Me contó que Dios le preguntó lo mismo que le pregunté yo. Descubrimos que juntos cumplíamos sueños dormidos, el tuyo y el mío. Un amor, un amor verdadero llegó a mi vida. Un amor que alimenta el deseo llegó a mi vida. Un amor que despliega las alas, un amor que ha encendido mi almohada, ese amor el que tanto esperaba llegó a mi vida. Un amor que despliega las alas, un amor que ha encendido mi almohada, ese amor el que tanto esperaba llegó a mi vida. Un amor que te encanta. Un amor que te gusta. Un amor que te gusta.